Cuánto esperé, lo que nunca llegó, una caricia, una frase de amor. Como un regalo, llegaste a mí, y sin abrirlo siquiera, te perdí. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y a mis noches no hay calor, no tengo nada. Nada, solo una lágrima en mis ojos, que te buscan y tú ya no estás. Todo te entregue y quizá por eso te perdí y la vida me cambió. Todo por nada, tanto esperé lo que nunca llegó. Fui como niño cuando da su amor, que solo espera cariño y nunca un adiós. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. Se van los días y a mis noches no hay calor, no tengo nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada. La voz desnuda de la vida me cambió, todo por nada.